Bienvenidos muchachos a su canal Mate Bonita vamos a comenzar viendo las propiedades de las potencias y veremos la primera propiedad que nos dice que A elevado a la cero es igual a 1 por consiguiente 1 elevado a la cero es 1 3 elevado a la cero es igual a 1 100 elevado a la cero es igual a 1 raíz cuadrada elevado a la cero es igual a 1 y pi elevado a la cero es igual a 1 por consiguiente cualquier número que tengamos que este siempre elevado a la cero este va a ser igual a 1 muchas gracias jóvenes y nos esperamos en su canal Mate Bonita